Es una broma que les van a buscar. Es como ella es especialista. Pero si la vesúcar, Nakia. ¿Entendí? Buscar. El perfume es súper. Mamá, mamá, mi amor. ¿Súcar, Natá? Dile, dile, mamá, ¿te gusta verte la película? Pero, ay, Michi, no. Ay, la hueva. Se me gusta. Me veo el mío cañado, la niña. Basta. Basta. Vete de mi casa.